¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo de nuevo, sí, de nuevo a Not For Broadcast. No para retransmitir. Digo de nuevo porque este juego lo jugué hace bastante tiempo, subí creo que fueron tres episodios. Y este juego es un simulador de realizador de televisión. Tienes que estar encargado de pinchar diferentes... Estás en tu puesto de trabajo, que tienes tus paneles, tus cosas, tus cintas, tus controles de volumen, de anuncios, de no sé qué. Y tienes que... Es un simulador, simulas que eres el realizador de un programa de televisión británico. La gracia del juego es que puedes alterar cómo percibe la gente las noticias, lo cual afecta en la historia de fondo, a nivel político y demás. Entonces, es un juego bastante indie, pero con mucha intención de ser profundo, ¿vale? Yo no me lo he pasado entero, ya os lo digo, lo probé en su día y está interesante, pero vaya. Entonces, la gente de Not For Broadcast han decidido patrocinar este vídeo. Muchas gracias por patrocinar el vídeo, para que lo vuelva a jugar probando un DLC que han sacado de terror. A ver, no sé cuánto de terror es, pero sí que es un DLC basado en terror, en el cual creo que estoy en mi puesto de trabajo, básicamente. Pero es una noche spooky. Pasan cosas. No sé si será rollo estoy... Igual estoy transmitiendo un programa estilo cuarto milenio, donde ahí se habla de cosas de fantasmas y tal. No lo sé, no lo sé. Ahora lo veremos. Entonces, me han pedido que os diga que el juego está al 60% de descuento en Steam, lo tenéis al 60% de descuento. Poca broma si queréis echarle un try, porque está muy guapo. La versión VR no, cuidado, ¿vale? La versión estándar, que es la que estoy jugando yo, la VR no. Esta tiene un 60% de descuento. Y el DLC es nuevo, lo acaban de sacar, también lo tenéis en Steam. Y todo ello está para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series SX... SX, X o S, vaya. Y para Steam, para PC. El juego de realidad virtual, por cierto, aparte de Steam, también está para la plataforma de Oculus, ¿vale? Dicho todo eso, reproducir. Terror en directo, ahí está. Terror en directa. Hay diferentes dificultades, como veis, modo historia, donde básicamente centrarse un poco en la historia y tal. Haré el estándar recomendado, que es radiodifusor, donde se supone que es lo más estándar, lo más normal para el rollo. Venga. Que sea como de miedo le da un plus, ¿eh? Me gusta. Life and Spooky. En directo. Y con miedo, ¿no? Tenebroso, terrorífico. Día 85, terror en directo. Uh, aquí estoy trabajando, ¿lo veis? Tengo la tele, con mi control aquí para las pantallas. Tengo aquí los enchufes y me están llamando. Ah, Winston, welcome to your voluntary, the also compulsory night shift. No es obligatorio, dice. Vale. Creo que sí, va a ser un programa como de miedo. Un programa de miedo, de fantasmas, entiendo, ¿no? Estamos en un estudio que está encantado. Más mía, tenemos esto para poner los anuncios. Pero estamos en un sitio que está poseído. El único en el mundo. Esto es para cargar cintas, para emitir por la tele, pero son de las cintas antiguas. Vale. Anuncio aquí. Ah. Vale, eso sea para evitar los... ¿Qué, qué, qué ha dicho? Vale, voy a encender la corriente. Está todo bien, sí. Pero aquí no he cargado anuncios, ¿no? O sea, se supone que está ya todo puesto, entiendo. Vale, voy a pinchar la cámara número uno. Tengo que poner la uno, la dos, la tres y la cuatro. Vale, lo veis ahí. Y esto empieza... Ah, ya ha empezado. Vale. Vale, la audiencia... La audiencia se mide aquí como la audiencia le está usando el programa. Vale. Verde es bueno, rojo es mal. Después de ir subiendo, bajando. Esto es en tiempo real la grabación. Esto es lo que ve la gente en la tele. Entonces tengo tiempo de censurar, etcétera, ¿vale? Si hago un cambio, tarda un segundo. Una tragedia. Espero que no sea en mi mismo sitio. Un accidente, un incendio y al final la muerte. Qué bien. Vale, hay que pasar a esta cámara en breves, ¿eh? A la cuatro. Dos. Cuando se ponga esto en verde... ¡Pum! Ahí está. El siguiente programa contiene... ¡Hostia! Movidas paranormales de... ¡Wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado? El reloj se ha ido a la mierda. Qué bien, ¿no? Obviamente, Wayne es muy talentoso. Pero todavía no tenemos que capturar algo paranormal o supernatural. Así que, por el sake de la audiencia, cada vez y luego ayudamos a las cosas along por usar estos botones de efectos de ghost. ¡Ah! A ver, ir a oírlo. Dice que pone efectos de sonido, pero no ha parecido oír nada. Espera, un segundo. Voy a... ¿Queréis que baje la cámara para que veáis? A ver. No veréis los botones, pero veréis las cámaras. ¿Qué os parece? Lo que hay en las cámaras. Quizá mejor, ¿no? ¿Y esta qué hace? ¡Tiene una Spirit Box! El EMF. Efectivamente. Vale, he estado demasiado rato en la misma cámara y la audiencia se cansa, entonces baja esto. No sé si os habéis fijado. ¡Ah, sí! ¡Vamos a la cámara fantasma! ¡La cámara fantasma! ¡Esta! ¡Ah, esta! La he pegado un susto y se ha iluminado todo. A ver, mírelo, señora, mírelo. Tenemos el primer efecto espectral, vale. Cuando se encienda la percha, vale. ¡Pum! ¿Ya? Le he dado, ¿eh? Ajá, vale. Tiene como una cuenta atrás. Tengo que seleccionarlo, entonces sonará. Cámara espectral pongo. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Le están tirando papeles. Vale. La cámara a tres horas. Vale, hay que pinchar la cuatro en breves. Dos. Uno. ¡Pum! ¿A cuál pinchamos? Uno, dos o tres. Aquí dentro. Que se ve la zona. Cómo entran. Cómo va entrando. Ahora volvemos con ellos. Nice. En verdad mola, ¿eh? Legs. Típica pierna que se pierde. ¿Cuál ponemos? ¿Este? Mira, 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 mira. Madre mía, la televisión es magia pura, ¿eh? Se van. Que por esto no lo he comentado, pero el juego tira mucho de humor británico, así, irónico, mucho sarcasmo y tal, ¿vale? No lo he comentado, pero yo creo que es obvio, en verdad. Vale, pasaremos ahora a la uno. Ahí está como llegan. Dale. Ahora mismo está siendo bastante fácil, pero he llegado a un punto donde se vuelve la cosa muy loca, ¿eh? A nivel de controles diferentes que hay que hacer. Censurar. Plom. Y pom. Sigue subiendo por ahora, ¿eh? Súper a tope. Se van. Siguiente. Vale, ahora pasamos a la cuatro. Si le pusiste una de estas, pum, ahora se habría visto esto que hace bajar la audiencia, claro. Vale. Se viene ahora un documental exclusivo, o sea, material exclusivo, dice. Que será en la cámara cuatro casi seguro. Ojo, ¿vuelve el crono? Cinco segundos, tocan anuncios, creo, sí. Cuando llegue a cero. Pum. Vale, es la película antigua, más bien. Ahora esto da igual, la gente no lo está viendo. Ok. ¿Vale? 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 Bueno, está mal. Ahora mismo esto puedo hacer de todo que la peña en principio esto no lo está viendo, ¿vale? O sea, la gente en la tele está viendo lo de la derecha porque están reproduciendo esto de aquí. ¿Vale? Todo lo que se está reproduciendo. Entonces aquí, pues nada, puedo estar preparándome. Ojo, ¿qué pasa? Un fantasma, me ha tocado esto. Vale, ahora va a empezar a influir esto de aquí, por lo que veo. Me va a tocar los botones y yo tendré que ajustarlo. Ok, vale. Siguiente tema de dificultad. A ver, no es especialmente complicado. Es como si hubiese interferencia, supongo, en cierta forma. Lo que pasa es que estas cámaras son todas una mierda. La única que me gusta porque están los tres es esta. La otra solo les ve a los dos tíos súper separados y la de la uno... ¿Entra una señora? Ojo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Se tiene que resetear, ha dicho. Ah, qué bien. A ver, tampoco hasta qué punto me afecta. Pero vaya. Tío, ¿qué le pasa a esto? Tampoco sepa que la necesito realmente, pero no sé qué le pasa. Vale, ahora se viene ahora, ¿no? Están todos con las cámaras, además. Están todos los años atrás. Bien, y esto es todo seguro, ¿no? ¿Es verdad? No estoy demasiado contento de la idea de mí y mi equipo. Haber que caminar alrededor del edificio, en nuestro propio, en la oscura. Uh, va a ir cada uno con una cámara y van a pasar cosas. ¡Qué guapo! Me parece que iba a darle una colleja, tú. Pensaba que iba a darle una colleja. Venga. ¡Venga! Venga. Se van. Se va ya. La siguiente. Estos dos ahí están. Se caen muy bien los dos. Vale. Ah, esto ya ha vuelto. Vale. Lo verde es cómo están con interferencias. Lo ajustaré con esto, supongo, ¿o qué? Loco, como se falla un montón. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué ha pasado? No te has dado el 3, creo, ¿eh? Han perdido la señal. Varios. Y esto tiene mucha interferencia. Mucha, ¿cómo lo arreglo? Wow, wow, wow. Vale, no, 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 no. Ahí va. Me están jodiendo. ¡No! No podía, no podía, no podía contestarlo. Han muerto, han muerto todos, ¿te imaginas? Hay algo conmigo aquí, perfecto. ¡No está, se ha apagado! Que se ha reiniciado, ¿qué quieres que haga? Si no podía ajustarlo. Estaba una fuerza tocándolo por mí. Censurar. No le daba tiempo, mierda. Vale. Se ha quedado solo en notas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Viste en nocturna? Un mal rollo, ¿no? Vale. Joder, mía, el MF, qué guapo. Luz verde, esto verde, bien. Amarillo o caca. Que sacrifique a uno. ¿Quién, yo? Vale, esto se va. Vale, pero ¿qué hago? No, es que no puedo. Se le va la pinza. Vale. Bien, bien, lo he salvado, lo he salvado. Y se calma. Ah. Vale, lo he conseguido salvar, ¿eh? Ok. Censuramos. No puedo cambiar la cámara. Se ha quedado con este 100%. Se va a activar esto en breve. Está rojo esto, bueno. Ah, es su puerta. Esa que era la mía. A ver, esto. Esto. Este. Este. Bien, 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 bien. Perfecto. Yo creo que así le salvo, ¿no? De hecho, he muerto ya. O sea, se ha muerto uno porque le he cagado yo, ha muerto, ¿no? Este ya no va a estar. Murió. La gente está interesadísima, eh. También os digo. Censuramos. Bien. Se me ha quedado en la 2. O sea, que aquí van a pasar cosas ahora, ¿eh? Censuramos. La salvaré. Se viene. Vale, primero este. Ok. Que sí que puedo, claro que puedo salvarlo a todos, ¿cómo que no? ¡No! Vale, igual a esta no. No me ha dejado, era imposible, tío. No podía, es que no me ha dejado, no he tenido tiempo. No nos engañemos. A la gente le apetece ver morir a presentadores de televisión, ¿o no? ¿Qué? ¿Es ella entrando? Sí. Mírala, mírala, mírala cómo entra. Vale. Creo que va a morir. Acaban de caer libros. ¿Va a pasar algo aquí más? Se va a meter en plano ella, ¿o qué? Sí, ahí está. Ajá. Se la llevan, ¿eh? La gente lo sabe, la audiencia sube. La cámara para ver que por la entrada no viene nadie. ¡Ojo, ojo! ¿Pero qué es eso? ¿Ha aparecido ahí una? ¿Qué es eso? La puerta se ha cerrado, ¿eh? Dice que se va. No puede. Nada, nada. Esta está jodedísima, ¿eh? Censura. Yo le dejaría insultar, teniendo en cuenta la situación como está, ¿sabes? Madre. Murió. Vale. Me quedan dos. Los cual a priori es salvado, pero veremos. Ojo, estamos con el cuatro, ¿eh? Yo creo que vamos a estar hasta que se mueran todos, sinceramente. Hasta que los... No sé. La audiencia quiere verlo, así que... ¿Sabes? Podré salvarlo. ¿Vale? ¡Vamos! No se vaya a poder, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mais! Salvadísimo. ¡Don't you worry! La audiencia casi al tope. Increíble. El espíritu está scared of us. El espíritu está scared of us. Ahora me tengo cara con esta, yo creo, ¿eh? Sí, se viene. Es que no sé si... Es en plan un límite de tiempo. Y puedo salvar a X. O tienen que caer. ¿Sabes? No sé si me explico. Pero se viene. Se viene. No sé por qué me da que esta cae aquí. Esta... Esta... Está yendo como todo muy rápido, ¿verdad? ¿Vale? Otra vez este. No, tío. ¡No! No, 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 no. Lo estaba mirando. Estaba todo bien. Estaba todo bien. Lo he visto todo bien. Scripted. 100% scripted. 100% scripted. ¿Mr. Bannon? ¿Estás en aquí, Mr. Bannon? Ahora está buscando al otro. Se supone que le ha oído. Que por cierto, cuando entran, la cámara, ¿dónde se supone que la tienen? La dejan fuera, justo. Está en la pared metido. ¿Qué? Está viendo como la escena del pasado en el espejo. ¡Ah! ¡Censura! ¡Mierda! Tenía la mano en otro sitio. En mi culo. La gente se ha enfadado, ¿eh? Pero si la llevarán a ella, también. A la presentadora, digo. Voy a ver una peli en el espejo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Se llevan a la presentadora? Mira la cara a cara. A través de dos dimensiones diferentes. Hay humo y todo, ¿eh? Se viene. Está enfadadísima. What the fuck? Dios, qué mal rollo, ¿eh? Ya solo queda este. La audiencia está flipándole, tío. A la audiencia le encanta, ¿eh? Censura. Vas a morir, lo sabes, tío. Se han mordo todos. O sea, ya lo siento. Ya lo siento, pero probablemente vas a morir. Es más, igual hasta muero yo. No lo descarto. O sea, están sonando mucho. O sea, tengo que sonar mucho, ¿eh? Normal, por otro lado, claro. ¿On air anyway? ¿On air anyway? No se ha realizado todavía esto, ¿eh? Se ha asustado. Vuelve el crono. Anuncios. Censura. Anuncios. Dios. Una B. No está mal. No está mal. Gente, creo que lo dejaré aquí porque no quiero alargar mucho el vídeo y tampoco quiero spoilear todo el DLC entero por si queréis jugarlo, ¿vale? Este juego sé que es un juego muy especial, sé que es un juego muy diferente, sé que no será un juego para todo el mundo, pero desde luego es un juego muy interesante y muy diferente y eso en verdad está bien que haya juegos así. Not for Broadcast. Muchas gracias a la gente de Not for Broadcast de nuevo por patrocinar el vídeo. Tenéis enlace abajo por si queréis ir a la web de Steam. Está en juego con mucho descuento. El DLC va aparte, eso sí. No sé, ya me gustó en Zodiac cuando lo probé y es que es entretenido, la verdad. Es entretenido. Por ahora, gente, hasta aquí. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. So, amigos. I cannot believe you. ¡Suscríbete al canal!